Una canción de amor. El corte del ritmo. Estrella de Parola. Ahora que no estás, la soledad Se sentó a la mesa en tu lugar Tu sombra derrumbada en la cama El silencio cruje, cruje como el mar Busco en mi orden tu desorden Duele tanto hablar en singular Mi mundo yace y vive en tu sonrisa Vuelve, date prisa Marchito, si no estás Bajas el cielo a mis pies cuando te veo Bebo beso a beso La lluvia que hay en vos Deje la ventana del alma entreabierta Por si acaso quieres llevar mi corazón Un lento reloj que late los segundos Deje de espiadar El tiempo de los dos Esta cruel espera Aguda desespera Es que tengo Es que tengo Tantas, ganas de vos La lluvia que hace La lluvia que hace La lluvia que hace Te quiero en los labios, siete margaritas que nos dirán que sí. Todas las estrellas de farolas esperando el día, haces noche en mí. Bajas el cielo a mis pies cuando te veo, debo beso a beso la lluvia que hay en vos. Deje la ventana del alma entre abierta por si acaso quieres llevar mi corazón. Un lento reloj que late los segundos, deje despiadado el tiempo de los dos. Esta cruel espera, aguda desespera es que tengo tantas ganas de vos.